¡Suscríbete! Y de diferentes tonos y demás como vuestros trajes Pero era casi imposible hacer una de esas peticiones Deciros como primer he utilizado este de NYX Y voy a hacer una cosa... No os paséis, tened mucho cuidadito con este primer Porque, bueno, este jumbo mejor dicho Porque es una pasada Y os aconsejo que tengáis algún pañuelo cerca Para ir limpiando el pincel Y así no vais arrastrando el producto Vamos haciendo de la misma forma Muchos me habéis pedido también un look en negro Podéis utilizar este look Y, lógicamente, pues no dar tanta... Marcar tanto el negro, ¿no? Y también deciros a las otras personas que me pedisteis un look De un color, de otro para vuestro traje Pues lo recomendable es que si no os gusta el negro Porque no os vaya a quedar bien con el traje Pues que cambiéis los tonos Y se acabó Pero la técnica más o menos la hagáis la misma Más o menos así Y ahora con la yemita del dedo Pues... Voy a pasar por los sitios que creo que me he pasado Y... Arriba voy a dar unos toques Para que quite intensidad Tenéis que tener mucho cuidado en esta look Porque es una sombra negra Y os podéis manchar bastante Ahora voy a utilizar una sombra negra Y... Pero... Va a ser una sombra que es negra Pero... No un negro carbón Sino un negro tirando más a... Un grisáceo, ¿no? Un pincelito así Y una sombrita negra Y vamos a ir rellenando No os preocupéis porque os manchéis Porque os salga fatal al primer momento Porque... Es muy normal Y más para las personas que a lo mejor no estéis acostumbrados A utilizar el negro como una sombra Como... Tengo que deciros que a mí me ha costado... Un montón este ojo Porque ya sé bastante tiempo que no me pinto los ojos en negro Y... Echaba yo... No echaba yo en falta eso Todos los manchurrones por aquí abajo Cuando más o menos lo tengo así aplicado Voy a coger un pincel Para difuminar Esto Y... Siempre también con un papelito al lado Que esté limpio por supuesto Pues... Vamos a ir difuminando la parte de arriba Que es lo más importante Porque no queremos tener esta marca Yo lo voy haciendo como un movimiento Así Y luego... El movimiento en círculo Veis como ya... La marca va como desapareciendo Si os subís no pasa nada Luego lo limpiamos y listo Un poquito de sombra negra Y vamos a recargar Los sitios donde no debería de haberse quitado mucho negro Porque... Bueno... Es un... Es un... 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 Pero... Difuminado Pero... También lo queremos marcado ¿No? Ahora cojo De nuevo un pincel para difuminar Este en este caso Tiene los pelitos más grandes Bueno... Más separado Mejor dicho Y si no lo sabéis Es el de fuego El anterior que he utilizado Ha sido el de MAC Y ahora cuando estamos... Más o menos hemos terminado La parte del negro Voy a coger una sombrita Color... Beige Muy clarita Porque en mi caso A mi no me gusta utilizar Mucho la sombra blanca Y lo voy a dar La parte exterior Intentando aplicar Más productos De la cuenta Y ahora con un... Con una brochita Así Voy A intentar fundirlo Vale Intentar que no quede ningún pliegue Y ahora cojo un poquito más De esta sombra Y lo voy a aplicar En el alcohol de las cejas Intentando también fundirlo Con el otro Todo Para que así Quede menos Evidente El contraste De esta sombra Con nuestra piel Como os digo Yo en mi caso No difuminaría tanto Porque Es un look De noche Alinear un poquito Esta parte de abajo Un delineado Más o menos Y con la sombra Clarita También lo voy a aplicar Un poquito por aquí Por el lágrima Aunque luego vayamos A delinearlo Delinearlo Se queda como un fondo Más bonito Voy a coger Mi delineador en gel Al ser un look De flamenco Lo voy a hacer Un grueso Y Hacia arriba Al mismo ras Que La sombra Rellenamos Rellenamos Tiene que ir bastante Marcado En negro Y vamos a la parte Inferior Inferior Incluido La línea de agua Igual que podéis utilizar Un delineador en gel También podéis utilizar Cualquier lápiz de ojo Que os vaya bien Si decidís Por un lápiz de ojo Yo os recomendaría Que utilizarais Luego Para fijar Una sombrita Negra Y así Evitarais Que desaparezca El lápiz El tono negro Tan rápido El delineador en gel Es que Lo bueno que tiene Que se fija bastante Y A mi me dura bastante Por lo menos Y en la parte de arriba También Una cosita así Ahora vamos a coger Un pincel De este tipo Y voy a Voy a Como A difuminar Un poquito Por aquí Cosa que es difícil Porque el black track Se seca Muy Muy rápido Pero simplemente Un toque Para que se funda bien Aquí quedaría En si El look Ahora ya Pues tendréis Dos elecciones Si queréis Aplicaros Pestañas postizas Y si no Yo si me las voy a aplicar Entonces Ahora vuelvo Y ahora Cuando ya tengo Mis pestañas postizas Aplicadas Voy a utilizar Un iluminador Real Y voy a Aplicar un poquito Aquí 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 Y aquí Como en cuatro toques Y Con mi brochita Voy A aplicármela Y ahora Lo que voy a Vamos a hacer Es los labios Como es también Un look así En flamenco Pues voy a hacer Unos labios También Marcaditos Con un delineador Rojo Pero no muy No muy fuerte Voy a delinear Mis labios Voy rellenando Un poquito Y ahora Con un pincel Para labios Pues vamos a Difuminarlo Difuminarlo Con un placer Y ahora Y ahora Con un punto Un poquito Y ahora Me voy a abrir cosita así. Y ahora con un labial rojo, yo el único que tengo es este de Mass Factor, y voy a cogerlo, y vamos a rellenar. Bueno, esta sería mi aportación para la feria, a mí me gusta así la verdad, creo que se puede ir elegante, llamativa y demás a la vez, y bueno, ha sido también mi aportación un poquito en los pelos, para daros una idea, el pelo todo en un lado, con ondas, con bastante volumen, vuestras flores, vuestros pendientes muy grandes, y a bailar. Nada, que espero que os lo paséis muy bien, a todas las sevillanas y sevillanos que me veis, y bueno, y las que vayáis ahí, a la feria de Sevilla, y a nosotras, por ejemplo, nos queda hasta agosto, así que bueno, espero que todo este verano que nos queda de feria, lo disfrutéis también todas, ¿vale? Nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!